Hola, bienvenidos a mi canal. A Estados Unidos se le está acabando el dinero para pagar sus biles. Antes de comenzar, por favor suscríbanse y prendan la campanita para que sepan cuando ponga mi próximo video. Ok, so, este es un tema muy nuevo que realmente apenas parece, en mi opinión, empezó a agarrar más atención y específicamente en aplicaciones de social media como TikTok, por ejemplo, Instagram, etc. Fue donde yo primero miré lo que está pasando en este tema, bueno, algo relacionado con este tema que parece que Estados Unidos parece que se le está acabando el dinero. Ahora quería hacer este video para aprender un poquito más de lo que de verdad está pasando y quizás para que ustedes, por si acaso no sabían, para que se den cuenta de qué o cómo nos afectará de aquí en adelante si pasara algo así. Ahora les tengo dos artículos que les quería presentar, pero este primero nos va a dar quizás poquita información de qué es o qué está pasando actualmente, pero luego les voy a presentar otro artículo que ahí ya va a contestar más directamente cómo nos puede afectar a nosotros, a la gente, a toda la gente específicamente de Estados Unidos. Ahora, nomás para dar una explicación así rápidamente de cómo yo veo las cosas, por si no sabían, Estados Unidos tiene obviamente una deuda de mucho dinero, de muchísimo dinero. Todavía no he analizado bien de dónde viene tanto ese dinero que viene siendo la deuda de Estados Unidos. Quizás en otro video lo puedan analizar quizás un poquito, donde yo puedo aprender también con ustedes. Pero esencialmente lo que, una de las cosas que debe que hacer Estados Unidos hoy es subir el límite de la deuda. Entonces, lo más rápido, hay que decir que Estados Unidos está en deuda a un dólar y ese es el límite. Lo único que están pidiendo esencialmente ahorita a las personas del gobierno es que se arreglen los demócratas y republicanos y que suban esa deuda en lugar de un dólar a dos dólares, por ejemplo. Un ejemplo rápido. Si me equivoqué, por favor, déjenme saber en los comentarios. Pero este artículo, como les he mencionado, sí se los quería presentar. Ahora, el miércoles, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para suspender el techo, que viene siendo el límite, de la deuda de Estados Unidos mientras el país avanza hacia un primer incumplimiento sin una solución clara a la vista. Los republicanos hundirán el plan en el Senado, que obviamente cuando pasa de la Cámara de Representantes va a llegar al Senado y creo que ya después que está aprobado en el Senado es cuando finalmente le llega al presidente. Pero, como menciona este artículo, los republicanos obviamente no quieren firmar nada o no quieren arreglarse en este tema. Ahora, el partido republicano se ha opuesto a cualquier esfuerzo por aumentar el límite de endeudamiento y parece decidido a hacer que los demócratas lo aborden como parte de su creciente inversión en programas sociales y política climática. Ok, solo más para dar un resumen rápido, parece que los demócratas tienen una idea de cómo evitar más problemas. No más para dejarlo fácil y parece que los republicanos son los que no quieren de una manera llegar a un acuerdo. Pero ya como ustedes saben y como les expliqué al principio de este video, después de este artículo les voy a presentar otro que nos da más explicaciones de cómo nos afecta a nosotros, a la gente. Pero se me hizo interesante este video que ven debajo de mí, este que ven aquí debajo de mí, es la única manera que pude encontrarlo. Yo lo miré en una aplicación que se llama TikTok. Este, por favor, déjenme saber si tienen quizás un TikTok. Este, pero sí, se los quería poner y es en inglés, pero se los voy a traducir este de... y explicarles qué está haciendo este señor. No he encontrado su nombre de esta persona. No sé quién es. Quizás si alguien de ustedes sabe su nombre, déjenme saber. Pero sí sé quién es el que está al lado de él. Y ahora déjale, le pongo play. Este, pero sí, les voy a explicar. Quizás no sé si se va a escuchar bien el audio este aquí por la computadora, pero seguramente les voy a decir básicamente lo que dice y lo que tiene en sus manos. Y quisiera saber su opinión. Ahora, este viene siendo el paquete y otra vez, vamos a dejarlo lo más fácil posible. Viene siendo el paquete que quiere que los demócratas quieren que aprueben, este, bueno, los republicanos y los demócratas, que se lleguen a un acuerdo. Y ahora esta persona, este, está diciendo que este paquete incluye 2,500 páginas y quieren que se apruebe, obviamente, esta semana. En este mismo momento, no sé cuándo se entregó primero, primera, bueno, por la primera vez este paquete. Obviamente, en mi opinión, 2,500 páginas es muchísimas, muchísimas páginas para que una persona o muchas personas lean. Este, porque obviamente hay muchas cosas que quizás son, que son incluidas y este, que son muy importantes y uno debe que de verdad entender lo que se está presentando. Ahora voy a continuar el video. Y luego está diciendo que por cada página prácticamente vale 1,400,000,000. O que en español creo que se dice quizás 1,000,000,000 o 1,000,400,000,000. Por favor, corrijanme si me equivoqué y quizás sí me equivoqué. Pero es lo que está diciendo y aquí prácticamente es a lo que él, este, bueno, uno de sus argumentos principales viene siendo esto y esto viene siendo de un republicano. Al lado de él está uno de los líderes de los republicanos que a mí, la verdad, hace muchos problemas. El Mitch McConnell, me cae muy mal este, ese republicano. Pero ese es otro tema. Este, pero sí, quería presentarles esto para saber qué piensan ustedes de algo así. Obviamente, quizás no todos, este, sepamos bien, y también yo he incluido, qué de verdad pasa debajo de, bueno, atrás de las puertas, como puede decir uno. Este, especialmente cuando tiene que ver con algo político. Ahora, este, en mi opinión, si de verdad tienen un paquete así de tantas páginas, se me hace difícil, este, bueno, para mí entender que no demócrata o republicano. La mera verdad que cualquier persona, este, va a poder acabar con todas estas páginas para de verdad entenderlas. Entonces, sí me hace, este, pensar de qué más incluye este paquete. Yo quisiera, obviamente, que siempre ayuden a la gente, pero obviamente no siempre pasa eso. Casi nunca pasa, este, de verdad. Pero, por favor, déjenme saber qué ustedes piensan. Sé que fue un video rápido, este, pero, esto, otra vez, este es uno de los argumentos que han presentado los republicanos. Básicamente están diciendo no tenemos tanto tiempo para leer todo esto y sé que sí, sí es su trabajo y de una manera, este, de eso sí les tengo, les doy, tienen culpa. Es su trabajo y lo que deben que hacer. Este, pero, ¿qué piensan ustedes? Más que nada, eso es lo que quería saber. ¿Qué piensan ustedes de este argumento? Si gustan que les presente este video, quizás en el próximo también, pero de una manera mejor. Este, por favor, déjenme saber. Pero ahora vamos a continuar con el, bueno, de qué significa todo esto para nosotros. Otra vez, los demócratas quieren llegar a un acuerdo con los republicanos para subir el límite de la deuda y ahorita nos vamos a dar más explicaciones de una manera mejor. Ok, aquí les vamos a contestar una de las preguntas principales que la mera verdad para mí, yo aquí voy a usar este tiempo para aprender también con ustedes porque esto es algo muy, muy nuevo que de lo que sé no ha pasado antes. Entonces, es algo muy interesante que obviamente parece que nos puede afectar a todos. Este, pero sí, ahorita les voy a, nomás voy a hacer esto un poquito más grande para que lo puedan ver mejor. Ok, este, ahora, una de las preguntas principales es, ¿qué sucede si el Congreso no aumenta ni suspende el techo de la deuda? Y aquí responden, no sabemos exactamente qué pasará. Este sería un evento sin precedentes, pero el impacto podría ser catastrófico para la economía estadounidense y causar ondas en todo el mundo. Y eso es lo que advierten muchos funcionarios estadounidenses. Las consecuencias producirán una catástrofe económica generalizada, no puedo decir esta palabra, generalizada, no sé por qué no lo puedo pronunciar ahorita, pero está bien, ya me entendieron, pienso. El gobierno de Estados Unidos se vería obligado a financiar sus obligaciones de deuda con el efectivo que tenga a mano. Después de que termine con eso, es probable que el gobierno de los Estados Unidos incumpla sus deudas restantes. Este, ahora, ¿cómo afectaría a la economía estadounidense? El impacto sería agudo y generalizado. Millones de estadounidenses no recibirán beneficios del Seguro Social o Medicare. Para mí, un problema muy muy grande y todavía ni acabamos. El gobierno federal dejaría de emitir cheques de pago para todas las tropas estadounidenses y empleados federales y sólo ciertos empleados federales esenciales se permitiría trabajar. Según un informe publicado por Moody's Analytics, el PIB de Estados Unidos disminuirá, se perdería aproximadamente 6 millones de puestos de trabajo y la tasa de desempleo aumentaría drásticamente y de manera igualmente significativa el historial del país al menos en lo que se respecta al pago de sus deudas quedaría irrevocablemente manchado. Entonces no más rápidamente y aquí voy a parar al menos con este artículo pero más que nada quería tomar el tiempo para presentarles primero esta información ya quizás para el video de mañana ya que sepamos quizás todavía más quizás después debo hacer otro video quizás un poquito mejor o quizás mejor arreglado mejor organizado pero ahorita sí les quería presentar este tema y quería saber qué piensan ustedes. Antes de acabar este video les quería decir muchas gracias y los veo en el próximo video.